¿Estás listo para la emocionante experiencia de las carreras? Entonces esto es justo lo que estabas esperando Súbete, pisa el pedal y llegue todo el poder de sus 24 voltios Conoce TURNADO El único vehículo electromotorizado de 4 ruedas Especialmente diseñado para darte una increíble sensación derrapante Vertiginosos giros y vueltas Compite a gran velocidad TURNADO impulsa a los pilotos en cada giro, vuelta o hacia adelante Alcanzando velocidades de hasta 18 kilómetros por hora Su manubrio con doble empuñadura y sus llantas inflables delanteras Le dan al TURNADO un manejo con precisión, increíble tracción y estabilidad suprema Las maniobras y los trucos son interminables Y justo cuando más lo necesites, TURNADO desata el poderoso torque del motor Sin importar el desafío, la victoria será tuya ¿Estás listo para llevar la diversión al siguiente nivel? Entonces estás listo para TURNADO